Porque yo soy hincha del Galata, Saray. ¿Quieres escucharla? A ver, a ver, ¿qué entrevista hizo con Dairo Moreno? En exclusiva, Blog Deportivo. Bueno, compañeros, hoy tenemos al más grande goleador del fútbol colombiano, Dairo Moreno, felicitaciones y bienvenido a Blog Deportivo. Muchas gracias, la verdad que muchas gracias. ¿Cómo celebraste el gol 225? Eso ya fue una locura. Claro, la locura. Oye, ¿y verdad que querías que yo te entrevistara, viejo Dairo? Son entrevistas las que a uno les gusta, para que uno se ríe, goza. Gracias, mi hermano. Oye, hay mucha gente que te critica el look. ¿Qué tienes tú para decirle? Yo soy yo, es mientras como yo me vea y listo. Qué bien, mi llave, eso es personalidad. Cuéntame, ¿a los cuántos años te tomaste tú la primera cerveza? A los 12 años. Ay, chete, ¿tú, mi llave? ¿Y después de la cerveza, qué empezaste a tomar? Guarín. Ah, guarín, claro. Pero para que la gente sepa que estás en sano juicio, mi llave, ¿esta empresa es del grupo? Santo Domingo. Ah, qué bien, mi hermano. Oye, ¿qué mensaje le manda a toda la fábrica de licores de caldas? Le agradezco muchísimo. Ajá. ¿A qué edad conociste tú a Tino Asprilla? Tenía 18 añitos, imagínate. A los 18 añitos. ¿Y qué era lo más grande de él? El bolillo. Ah, el bolillo, claro. En el palo grande. En el palo grande. Oye, ¿quieres que te convoquen a la Selección Colombia? Uno vestir la camiseta de nuestro país, es un orgullo muy grande. Ojalá, Dayrito. Bueno, Dayro, gracias por tu tiempo. La verdad, muchas gracias a ti por la invitación. Creo que estos espacios para dialogar de la vida de uno también es muy importante. ¿Y dónde nos vemos para celebrar? En la ciudad de Ibagué. Eche, cerquita, chicoral. A ver, ¿esta empresa es del grupo? Santo Domingo. ¡Eso, viejo Dayro, gracias! Muy bien. La entrevista exclusiva. Sí, es que es el grupo. Para los deportivos, aquí es lo que...